Espacio patrocinado por Baits, el poder de la innovación al servicio de la seguridad y el confort. Y vamos con otra flamante campeona de España, en este caso la ganadora de la medalla de oro en la categoría infantil, se llama Andrea Macías Martínez, lleva no demasiado tiempo compitiendo, de hecho el reciente campeonato de menores ha sido el primero que compite a lo grande y a lo grande han sido los resultados que se ha llevado para casa, tan grande como esa medalla de oro que les decimos de ese campeonato de España que ya tiene en propiedad. Hola Andrea, bienvenida a Rienda Suelta. Gracias. Bueno, felicidades campeona, ¿cómo estás Andrea? Muy bien. Bueno, ahora que han pasado ya unos días desde tu triunfo, cuéntame, ¿qué ha significado para ti conseguir esta medalla, Andrea? Pues para mí es la medalla más importante que he conseguido desde que empecé a competir y estoy muy contenta. Súper orgullosa, me imagino, ¿verdad Andrea? Bueno, proclamarse campeona de España como tú lo has hecho en el primer campeonato al que sales a competir en serio, esto no es nada fácil de conseguir, ¿tú eres consciente? Sí, no. ¿Cuántos concursos habías hecho antes de participar en este, Andrea? Pues había hecho ya varios campeonatos de España en ponis y eso, pero este es mi primer año en caballo. Con un caballo de verdad. Sí. Y en esta temporada, ¿algún concursillo y el precampeonato, creo, solo? Sí, pocos. Pocos. Y con tan pocos concursos, ¿cómo es que decidiste participar en el campeonato de España? ¿Qué es donde van los mejores del país? Pues porque hay que intentarlo, ¿no? Y hay que ir a por todas, ¿no? Me imagino. Sí, porque el precampeonato me fue muy bien y pues por eso fui. Dijiste, pues... Porque antes del precampeonato aún no estaba claro. Aún no estaba claro. Y al final dijiste, pues si lo he hecho así, ¿por qué no lo voy a hacer en el campeonato? Y mira, lo bordaste. Sí. Bueno, has conseguido esa medalla con una yegua que se llama Utopi. ¿Cómo es? Cuéntame. Eh... Pues es una yegua con mucha experiencia porque ya ha hecho varios campeonatos de España y europeos con otros niños. Sí. Eh... Y por eso es muy buena y me da mucha confianza porque sé que nunca se va a parar. Y me enseña mucho y me va a seguir enseñando. Es tu compañera. Y también tiene muy buen carácter en la cuadra. Y es... Y la quiero mucho. Claro. Claro que sí. Es tu compañera. De eso se trata. Bueno, Andrea, vamos a recordar un poquito cómo fue el campeonato porque la cosa estuvo muy reñida, muy emocionante. Tú acabas la primera manga con cuatro puntos al hacer un derribo en la entrada del segundo doble, si no me equivoco. Sí. Estuviste a punto de equivocarte en el recorrido. ¿Qué sucede, Andrea? ¿Que se pasan muchos nervios o es la responsabilidad? Sí, los nervios. Porque también, como era la única que pasó en triple cero a la final, pues tenía mucha presión encima. Entonces, por eso me equivoqué. O sea, me lié un poco, pero luego... Rectificaste como una campeona. Sí, sí. Lo rectifiqué y luego, aunque tire un palo, pues desempate con otra para la medalla de oro. Sí, sí. Llegas a esa segunda manga con esos cuatro puntos. Entonces, te toca competir contra Marcelo del Pozo, que se pasa de tiempo. Sonia Revalu hace un derribo en el último obstáculo. Y tú y Valentina Albanel hacéis cero, con lo cual el desempate ya se queda entre vosotras. Aquí tú ya sabías que ya tenías el oro, la plata. Valentina hace un derribo. Acabas tú limpiamente sin faltas. Esto es, te proclamas campeona de España. ¿Qué sentiste en ese preciso momento, Andrea? Pues... muy... ¿Te lo creías, para empezar? Muy emocionada, no. No, no, me lo creía. Me imagino que te iría el corazón a 100, ¿no? Sí. Tu profes Benjamín Fernández Alanzor, ¿qué te ha dicho de esta medalla, Andrea? Que... que muy bien, que... Que a seguir así. Que está muy contento y que... Que a seguir así. ¿Tú desde cuándo montas, Andrea? Yo monto desde más o menos los cinco años que empecé en ponis y ya empecé a competir a los siete. Y luego... Este es mi primer año de caballo ya. ¿Cuántos años tienes ahora mismito, Andrea? Ahora mismo 12, pero este año cumplo 13. ¿Y por qué elegiste el salto en vez de otra disciplina? Pues porque empezamos en una épica en los que muchos niños hacían salto y nos gustaba mucho a mi hermana y a mí, entonces decidimos hacer salto. Que es lo que tiene más nervio, ¿no? Y más... Sí, es más emocionante. Sí, sí, sí. Ya sabes a qué te quieres dedicar de mayor. ¿Quieres dedicarte a esto de la épica de manera profesional? A ver, de manera profesional es un poco difícil, pero yo creo que seguiré montando siempre como un hobby. Sí, sí. Puede ser profesional, pero es muy difícil. Bueno, y ahora tras ser campeona de España con caballos, ¿ahora qué, Andrea? ¿Cómo te planteas la competición? ¿Te ha picado el gusanillo? Me imagino. Pues, el siguiente campeonato lo haré a Infantil Estrellas. ¿Ya sabes en qué próxima pista vas a salir a competir o aún no tienes estos planes, Andrea? El Princesa de Asturias. ¡Ole ahí! Y a por el oro. ¿Con ese objetivo? Sí. Claro que sí. Bueno, me imagino que habrás presumido mucho, muchísimo, con tus compañeros de colegio, con tus amigos, ¿no, Andrea? Sí. Sí. Bueno, pues sí que es lo que toca disfrutar. Pues ya lo han escuchado, humilde, pero valiente y luchadora. Así es Andrea Macías Martínez, la flamante campeona de España de salto infantil. Andrea, yo estoy segura de que este ha sido el primer triunfo con caballos de los muchos que vas a conseguir. Así que adelante, que nadie te pare, porque eres una vencedora. Felicidades de nuevo por esta medalla, por este oro y muchas gracias a ti por estar con nosotros este ratito en rienda suelta. Te mando un besazo grande. Gracias. Igualmente. Bates tiene la silla capaz de ajustarse a los cambios del caballo según su forma física, dieta y edad. Tanto si eres un jinete de alta competición, como si montas por puro placer, elige una silla Bates con el Easy Change Fit Solución. En solo unos minutos podrás disfrutar de la seguridad que da saber que tu silla está perfectamente ajustada para un control absoluto del caballo. Sillas Bates, la delgada piel que separa el jinete del caballo. Sentirás que sois uno solo. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.